200 años se cumplen de aquel lejano 9 de julio de 1816, fecha histórica en la cual se declaró solemnemente la independencia de la corona española y de cualquier potencia extranjera en la casa de Tucumán. 200 años han pasado y en el día de ayer 8 de julio en la avenida San Martín de las Palmas se llevó a cabo el acto central de esta localidad organizado por docentes y alumnos de la escuela de educación técnica número 27 de esa localidad. En dicho acto, que comenzó alrededor de las 9 horas 20 minutos, participaron del mismo autoridades municipales, concejales, instituciones educativas, de jardines de infantes, primarias, secundarias y terciarias. La primera parte de este acto de homenaje al Bicentenario de la Independencia Argentina contó con la entonación del himno nacional argentino y palabras alusivas a cargo del sacerdote Antonio Vecil, palabras alusivas a cargo de un docente de la escuela técnica, el profesor Ferreira y por último, la palabra del Intendente Municipal de las Palmas, Víctor Huármeña. Cuando escuchamos de la historia nos cuentan de la honradez, de los valores que se pregonaban en ese momento, que tenemos que volver a sacarlo adelante, no dejarnos invadir por lo que vemos todos los días por televisión y creo que la República Argentina necesita esto, seguir caminando, como habrán escuchado todos, hacia una segunda independencia, que es necesaria para que todos podamos seguir creciendo, transitando en libertad y progresando en nuestras localidades. Muchísimas gracias. Decirles que es una fecha muy especial para los argentinos y tratar de ponerle el corazón, el alma y la vida para que esto sea lo mejor para todos. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Independencia para el día de mañana y ojalá que el lunes nos levantemos con todas las ganas de seguir trabajando por Las Palmas, por el Chaco y por la República Argentina mucho mejor. Muy amable. Seguidamente en la segunda parte se bailó el tradicional pericón en plena Avenida San Martín de esta localidad. Varias instituciones formaron parte de esta coreografía. Imágenes que compartimos en el especial con todos nuestros amigos televidentes. ¡Aplausos! ¡Vamos! A ver las palmas del público, acompañamos este balde nacional. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Invitamos al público que quiera participar de este pelicón. Si se quieren sumar a este momento, lo podemos hacer. Momento histórico. 200 años de esta tendencia. Y así saludan nuestros bailarines. Fuertes, fuertes, aplausos. A tan emotivo pelicón nacional. Acompañamos con las palmas. Fuertes, fuertes, aplausos. Así nos acompañamos. A ver, fuertes los aplausos. ¡Gracias! ¡Muchas aplausos! ¡Gracias! 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 200 años la independencia de la patria bien arriba las banderitas vamos a ver los chicos del primario acá estamos presentes festejando 200 años a 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